No quiero que me cortes y me saques a bailar, que tengo y otros sabores que me saben regalar. Bailando, 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 bailé, perdí la cinta del pelo y yo supe todo lo que haré. No quiero que me cortes y me saques a bailar, que tengo y otros sabores que me saben regalar. Al baile, al baile, mi amor me llevo, mi amor me llevo, al baile, al baile, me voy con mi amor. Me voy con mi amor. No quiero que me cortes y me saques a bailar, que tengo y otros sabores que me saben regalar. Bailando, 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 bailé, perdí la cinta del pelo y yo supe todo lo que haré. No quiero que me cortes y me saques a bailar, que tengo y otros sabores que me saben regalar. Bailando, 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 bailando. Bailando, 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 bail Bailando, 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 bailé, perdí la cita del pelo y eso es todo lo que gané. No quiero que me encontré ni me salgas a bailar, que tengo yo los amores que me salgas a bailar.